Bueno, son las 9 y 1, son las 9 y 1, yo veo un montón de gente que estáis aquí, así que vamos a empezar, te parece Víctor. Empezamos deseando un muy feliz año nuevo, está todo internet y whatsapp lleno de memes de estos que te envían, de un grupo de gente abriendo la puerta del 2022 con un palo ahí con miedo o memes diciendo, bueno, también deseamos un feliz 2021 y mira cómo nos ha salido, igual mejor no tener buenos deseos para el 2022 por no provocarlo. Bueno, nosotros somos optimistas y pensamos que el 2022 va a ser estupendo, no mejor que el anterior, que tampoco es tan difícil, sino que va a ser un año estupendo. Así que os deseamos a todas las personas que estéis aquí que tengáis una semana de inicio de año tranquila y relajada y estupenda y que estéis descansando y agradeceros que estéis aquí con nosotros compartiendo estos 30 minutos de charla con nuestro invitado especial, con Víctor Vidal, que os recuerdo, veo muchas personas que os recuerdo de veces anteriores, pero también hay personas que os habéis incorporado nuevas, veo algunas, veo algunas nuevas, pero que os conozco, así que saludos a todas las personas que estéis aquí. Os recuerdo, Víctor Víctor dejó este verano, cedió ya las riendas de una forma además muy inteligente porque me imagino el vértigo de los 30 y muchos años que ha estado ahí en primera línea de fuego. Víctor cogió lo que hoy se conoce como Inicom, pero que los que llevamos también algo menos de años pero también en el sector recordábamos como Instrumentación y Componentes. Bueno, él cogió Instrumentación y Componentes de cero. No sé si se puede decir incluso cogió porque como no existía, no había nada que coger. Cogiste piezas y lo ensamblaste de cero, no había empleados, no había facturación, no había clientes y empezaste de cero. Eso hace creo 38 años, Víctor, puede ser? 37, 37. 37. Bueno, 37 años siguen siendo un saco de años y bueno, pues este verano ya lo dejaste para tener una etapa un poquito menos en primera línea, pero todavía muy activa, estoy muy activo, pero ya no, ya dejando un poquito espacio a los que vienen detrás y lo dejaste con 38 millones de euros de facturación, con 650 empleados, con presencia en montones de provincias españolas, naciendo en provincias, yo como soy de provincias lo puedo decir así, sin que suene mi despectivo y nada por el estilo, nacisteis en provincias, en Zaragoza, os extendisteis por la zona cercana, pero es que luego os extendisteis por Bilbao, por Coruña, por Barcelona, por Madrid y con mucho éxito, así que tienes una trayectoria muy notable, con éxitos muy, muy, muy notables de los que hemos ido hablando, pero sobre todo lo que nos interesa aquí no es tanto los éxitos, porque no hemos venido aquí a ponernos medallas, sino a conocer a conocer un poquito temas relacionados con gestión, ¿vale?, temas relacionados con gestión de empresas, empresas tecnológicas, además coordinas nuestra área de acompañamiento directivo y es importante que lo pongamos aquí. Entonces, hemos estado haciendo, pues, una serie de sesiones en las que hemos hablado, una serie de temas, todos, pues, muy interesantes y muy valiosos y, entonces, hoy vamos a hablar del porfolio. Es, además, interesante que haremos oír el porfolio porque es un tema el porfolio de productos, el porfolio de servicios, de soluciones, que hemos estado bordeando en las dos primeras sesiones anteriores, ¿verdad, Víctor? La primera seguimos hablando de crecer o no crecer, ¿vale?, si las compañías de tecnología, pues, necesariamente han de crecer o no han de crecer y, entonces, uno de los temas que pusiste encima de la mesa es, bueno, pues, puestos a crecer vendiendo qué, ¿vale?, cuál es el porfolio, que hay que vender no solamente a qué mercados, etcétera, sino cuál es el porfolio. En la sesión anterior estuvimos hablando de visión y de anticipación, ¿de acuerdo?, y tú lo que decías es, bueno, pues, crecer o no, en cualquier caso tiene que ser algo que sea alineado con la visión y con la anticipación, con el tipo de compañía que tú quieres que crezca y que se cree. Y, de nuevo, entonces, salía el tema del porfolio. Bueno, pues, entonces, el porfolio tiene que estar alineado con la visión. En lo que vendemos, pues, tiene que estar alineado con el tipo de compañía que creemos. Entonces, al final, pues, tanto bordear el tema, vamos a meter los pies en el agua. Si te parece, vamos a hablar del porfolio, ¿vale? El porfolio, tú lo has estado sacando como uno de los elementos importantes en las sesiones anteriores. Es así, ¿no? Es un elemento, es un elemento clave, es un elemento de importancia. Sí, bueno, en primer lugar, igual que has hecho, José Luis, felicitar el año a todas las personas que nos están escuchando o las que luego nos pueden ver en el streaming y que sea un buen 2022 para todos. Vamos a ver qué pasa. Sí, es verdad, yo también he visto que este año las felicitaciones no son tan optimistas como fueron en el 2021. La gente dice, bueno, espérate, espérate, vamos a ver qué pasa. Pero, bueno, yo creo que sí, a ver si hay suerte y terminamos ya con esta pandemia. Y, nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí en este día, este 4 de enero, con esta semana, que mañana es ya miércoles, viernes. Es un día un poco extraño y por dedicarnos un hueco. Sí, hoy hablamos, queremos hablar del porfolio. Es algo bastante serio y complicado. En la primera charla que tuvimos, pues, bueno, hablábamos de crecer o no crecer y veíamos, para crecer o no crecer, que las dos cosas se puede decidir, la importancia del tipo de producto o servicio que estamos ofreciendo a nuestros clientes para tomar una decisión u otra. Luego, la semana siguiente hablábamos de la visión, de la anticipación, de la estrategia, y de la planificación. Y todo esto conllevaba el tener, pues eso, un porfolio de soluciones, de productos y de servicios adecuado, porque no puedes hacer una buena estrategia y una buena planificación sin tener un porfolio de productos. Y hoy atacamos directamente el tema. Le decía José Luis, mientras lo preparábamos, que es un tema complicado para mí, o por lo menos para mí, para mí siempre lo ha sido. Es un tema complicado y serio. ¿Por qué? Porque cuando te presentas ante un cliente nuevo y le presentas tu compañía y le presentas tus datos, tus números, pero bueno, al final no te compra eso. Dices, bueno, ¿qué sabes hacer? ¿Qué eres bueno? ¿Qué me estás ofreciendo? Y ahí es donde tienes que dar el do de pecho y presentar tu porfolio de soluciones y de servicios, de producto, lo que tengas. Y ahí el cliente puede decir, bueno, pues me parece una empresa extraordinaria, pero no necesito nada de lo que me estás ofreciendo, porque ya tengo tres, cuatro o cinco proveedores que me hacen lo mismo. Y entonces, pues bueno, si quieres entrar, pues bueno, te voy a pedir presuprecio y si eres más barato, pues hasta igual, probamos. Por tanto, el porfolio es, cuando vamos al cliente, es importantísimo. Al cliente nuevo, como decía antes, pero también al cliente habitual, porque tenemos clientes a los cuales les estamos ofreciendo y estamos trabajando con ellos. Es un cliente que ya le estamos vendiendo y está contento y le estamos ofreciendo productos, servicios, soluciones que nos está comprando de forma habitual, pero queremos renovar nuestra oferta y que sea consciente también de que hacemos cosas nuevas para no quedarnos, para que no nos vea que estamos estancados, que nos vea que evolucionamos. Entonces, pero probablemente quizá a este cliente nuestro fiel ya haya ido a alguna otra compañía ofreciéndole algo muy similar al nuestro. Por lo tanto, también eso nuevo que introducimos en el porfolio también lo tenemos que preparar muy bien para darle algún valor de diferencia. En resumen, el porfolio de soluciones, productos, de servicios, lo que hablábamos, desde nuestro sector hablamos, el offering a nuestros clientes tiene que estar muy bien pensado y muy adecuado y ser diferencial, que el cliente perciba un discurso que le agrade, que le agrademos como compañía, pero que luego le agrade nuestra oferta, que diga, ostras, pues me han hablado, esta gente me he dado cuenta que sabe mucho de esto o es diferencial en esto o se parece, pero mejor a algo que me han ofrecido. Por tanto, le gustamos como compañía y le gusta nuestro offering, nuestra oferta, o algo de nuestro porfolio. Entonces, esto ya le da pie a continuar a una siguiente reunión o a pedirnos oferta o un presupuesto porque le interesamos. De ahí la importancia de tener un buen, de trabajar un buen porfolio de soluciones de productos y servicios. Esto que estás contando, Clau, me está trayendo a la mente la matriz BCG, la matriz de Boston Consulting Group, que además en tecnología es tremendamente relevante. La matriz de Boston Consulting Group mezclada con el gráfico que saca Garner cada año con la evolución esperada de las tecnologías y cuándo va a gastar en lo que llaman la meseta de la desilusión, cuándo, etcétera. Bueno, el caso es que, claro, lo que me está trayendo a la mente, lo que me cuenta es que, claro, si tu porfolio está lleno de vacas, te pasa que, bueno, pues primero que las vacas tarde o temprano se van a convertir en perros y van a comer, pero no van a dar leche. Pero además que si tú quieres ir a ganar nuevos clientes con productos que son vacas, pues el cliente lo que te va a decir es, pues esto ya lo tengo, dame precio. Con lo cual, pues si tienes un porfolio lleno de vacas, aparte del peligro de que se conviertan en perros tarde o temprano, pues además tu rentabilidad va a sufrir. ¿Por qué? Porque vas a ser muy poco diferencial. Si tienes estrellas, las estrellas, los productos estrellas, los puedes utilizar para entrar en clientes nuevos. Pero si todos son estrellas, pues entonces a lo mejor te falta volumen. Con lo cual, desde esa perspectiva también hay que estar mirando el porfolio, ¿verdad? Claro, de la importancia de trabajarlo y prepararlo bien, yo no diría cada año. Bueno, por supuesto sí, cuando se hace la planificación estratégica de la que hablábamos la semana pasada, es importante definir el porfolio y trabajarlo. Pero el porfolio no tiene por qué ser constante y continuo durante todo el año. Lo podemos ir variando a lo largo del ejercicio y adecuándolo e incorporando esas estrellas. A ver, los productos, soluciones y servicios vacas son las que nos dan de comer. Son las que nos permiten incorporar soluciones, productos y servicios estrella. Porque, claro, si no tuviéramos esas vacas, estaríamos siempre siendo una startup. No somos una startup, ya somos una empresa consolidada y necesitamos tener nuestros productos que nos aportan margen suficiente como para mantener la estructura, nuestros beneficios y nos dan cierta tranquilidad. Pero, como bien decías, si no innovamos, si no vamos introduciendo, si no estamos escuchando al mercado, los clientes, los partners, los nuevos productos, y vamos incorporando toda esa línea de posibles soluciones, experimentando y que consideramos. Hablábamos el otro día de la visión y anticipación cuando decidimos apostar por un producto. Yo te comentaba, bueno, hay que tener visión, hay que escuchar mucho, luego hay que juntar la parte técnica con la parte comercial. Bueno, y ahí decides incorporar a tu porfolio un producto estrella. Que luego hay que ir a contarle a los clientes dónde estás trabajando con soluciones y servicios vacas para que lo conozcan también y a clientes nuevos, por supuesto. Entonces, tienes que convivir con ambos dos y saber y trabajarlos bien. A veces, a mí me ha ocurrido que cuando estás muy asentado en algún cliente y estás dando servicios de los que denominamos vaca, de los que te dan la leche todos los días, también, si estás atento, descubres dentro de ese mismo cliente posibles estrellas. Y es el... Ajá. Pero entras dentro de la lógica anterior de escuchar al cliente. O sea, lo que pasa es que estás escuchando a tu cliente que está y escuchas que quiere innovar, que quiere entrar a una nueva tecnología, y entonces tú te mueves para buscar un partnership adecuado y le ofreces a ese cliente ya consolidado y que te está dando de comer, pues le incorporas también un producto de solución. Te ayuda a ese cliente que te está dando de comer, ese cliente vaca, ¿no? Esos productos vaca te están ayudando, te pueden ayudar también si escuchas bien a tener productos estrella. Como conclusión, a la hora de la construcción del portfolio, que ya insisto, que a mí nunca me ha resultado fácil, es complicado mantenerlo siempre y hay que darle muchas vueltas. Es un mix. Hay que tener esos productos y servicios que nos están dando de comer y no amocarlos y cuidarlos mucho y mimarlos y con parte de ese dinero invertir en apuestas para de nuevas soluciones y productos y servicios que sean estrellas. Algunos nos pueden fallar, pero bueno, siempre hay que, el riesgo siempre hay que diversificarlo porque para que algunos se nos quede, si hemos escuchado bien al mercado y si hemos hecho unos buenos partnerships y nos hemos formado bien, pues muchos se podrán posteriormente y poco a poco convertir en vaca. Y luego, debemos tener la valentía de que esos productos y servicios que ya no dejan margen, que la competencia es enorme, que el cliente ya lo tiene un poco, que probablemente hasta lo abandone, bueno, pues abandonarlos, dejarlos, o dejar, o si no queremos abandonarlos del todo, pues dejarlos, quitarlos de nuestro porfolio, no pasa nada, no venderlos, o sea, no los promocionamos, los tenemos ahí y los seguimos dando hasta que sea un hotel, pero ya no vamos vendiendo a nuevos clientes y a los clientes que estamos estos productos y servicios que están ya, que no dejan margen. No vamos a generar nuevos clientes con algo que no nos está dejando dinero y que no es diferencial. Así como van entrando soluciones y servicios y productos nuevos, por un lado, pues vamos abandonando aquellos que están ya muy consolidados en el mercado y que solo ya es margen. Que no quiero decir que dejemos de dar ese servicio, si estamos facturando y está bien, pues no, no, no. Pero lo que quiero decir es que los tenemos limitados en nuestro porfolio para no engordar demasiado nuestro porfolio de servicios y soluciones, que tampoco es bueno. Esto que acabas de mencionar ahora me parece muy, 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 muy interesante y ¿sabes lo que me trae a la memoria? Me acuerdo hace años, hablando de hace 20 o 20 y pico años. Yo creo que hubo una época, no lo estoy viendo desde un punto de vista de historia, lo estoy viendo desde un punto de vista de alguien que lleva también unos años en el mercado y rememora y me acuerdo cosas que ocurrían entonces y que ahora no las estoy viendo tanto. Te hablo de, hubo una época en la que tú entrabas en la oficina de distribuidores. En aquella época estaban mayoristas, como sabes, y entonces pues te iba a ver muchos... Tú entrabas y en las recepciones había paredes enteras llenas de esas tablillas de metacrilato, de metal, de madera, con certificaciones, con reconocimientos de fabricantes y entonces era como cuando entras en la antesala de la consulta a un médico prestigioso que tiene 48 millones de diplomas, de 300 millones de... Pues allí había todos los fabricantes del mundo y había como una colección y era como una especie de... Hay que tenerlo todo, hay que estar certificado con todo, hay que distribuirlo todo, mira la cantidad, ¿sabes? Pipas, chicles, caramelos, chopitos, helados y gofres de fresa, había que tenerlo todo. Y además, claro, pues bueno, pues también los mayoristas esto facilitaban el que lo tuvieras porque la barrera de entrada, ¿vale? Es uno de los problemas de nuestro sector es que las barreras de entrada son muy pocas. Mañana cualquiera puede coger y puede entrar y decir, pues soy distribuidor informático, ¿vale? Luego será mejor o peor, tendrá mejor, más éxito o menos, pero no hay barrera de entrada. Abres y entonces pues abres, tienes un NIR y a partir de ahí puedes comprar un montón de mayoristas, tienes 300 millones de cosas que puedes vender, ¿vale? Entonces hubo una época en la que eso era así y entonces vendíamos de todo y todo el mundo vendía de todo y el porfolio era enorme, ¿vale? Porque todo sumaba, ¿vale? Pero lo que tú me estás diciendo es una cosa que yo veo, efectivamente, que ahora ya no hay tantas placas en las paredes, muchas veces que ni las hay, que en las webs la gente ya no tiene tantos logotipos, que de hecho, cuando más grande es la empresa, menos logotipos hay, que hay que ser mucho más selectivo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y me ha recordado el anuncio de hace unos años aquello de que vendo choquitos, calamares, sardinas, etcétera y helado de fresa. Bueno, está bien vender choquitos, calamares, los fritos y especializarte en fritos o en marisco y hacerlo bien, pero ya mezclarlo eso con una heladería pues tampoco y es verdad que sí que hubo un momento hace unos años en los cuales se trataba de intentar ser partner de todos los fabricantes, de todos los fabricantes de éxitos, certificarse en todos y ofrecerle al cliente tu portfolio, pues mira, si no quieres esta marca tengo esta otra pero si esta otra te parece cara pues aún tengo una tercera o una cuarta y vendo de todo. Aparte de la dificultad que tiene eso porque hay que mantener gente formada y yo creo que ahora ya no me parece a mí y yo siempre ya sabes que en este aspecto respeto mucho las opiniones de todo el mundo pero creo que no da seriedad al cliente salvo y lo hablábamos también el otro día salvo que bueno pues si eres una big phone una gran consultora y entonces te puedes permitir el lujo bueno eso no pone ningún logo de nadie esos son ellos solos pero lógicamente tienen acuerdos de partnership con todos entonces les da igual que vender un CRM de SAP o de Salesforce o de Microsoft Dynamics o de SAG que es da igual porque venden de todo pero las empresas medianas y pequeñas pues yo creo que tenemos que focalizar un poco más y es muy duro y por eso insisto otra vez en la dificultad de hacer el portfolio porque no es fácil porque queremos vender y porque queremos llegar a todos los clientes y porque el cliente nos dice a mí me ha ocurrido muchas veces esto los clientes también me llamaban oye es que tengo un cliente que quiere que le gusta este antivirus pero estamos ya vendiendo dos o tres y estamos certificados en dos o tres pero ahora que es que también nos certificamos en un cuarto un poquito pero es que si no va a escapar este cliente pero es que no puedes llevar de todos o sea es que no puedes llevar todos los antivirus digo antivirus por decir una cosa pero muchas veces no puedes llevarlo bien es que no puedes hacerlo y tampoco puedes presentarle al cliente y decirle ah no no tú dime lo que necesitas y yo te digo que también lo hago es que eso no es serio entonces es que eso no es serio y nos estamos engañando a nosotros mismos y probablemente sin darnos cuenta engañamos también al cliente porque no somos especiales especialistas en todo a ver para vender una licencia vale cualquiera si lo queremos hacer bien recomendar bien luego instalar configurar y dar servicio eso ya no vale cualquiera eso ya estoy hablando pero claro entiendo que estamos hablando de productos servicios y soluciones no de no de una mera transacción de una referencia de un fabricante entonces a lo que iba creo que que hay que hay que seleccionar y además eso también cuando seleccionemos esto nos debe de servir para trabajar nuestra relación y nuestro partnership con el fabricante el fabricante tampoco no nos puede exigir que que le demos exclusividad porque tampoco nos lo da en nuestros sectores ya lo sabemos nunca pero pero sí que le gusta en cierto modo el que bueno pues el que te preocupes por promocionar y formarte en su producto y como no te puedes formar en todos pues eso tienes que trabajar estrechar la relación con tu proveedor de la solución servicio o producto que quieres integrar si si tienes muchos pues no puedes no no lo vas a hacer bien si tienes dos o tres pues bueno pues ahí eso te da te permite te facilita entonces yo diría en empresas pequeñas medias pues lógicamente tenemos que elegir y tenemos que saber escoger bien y también saber a veces decir que no cuando cuando apostamos por una solución que vemos que que pues que no que no arranca en el mercado y no es cosa nuestra sino que puede ser cosa del fabricante ¿no? Sí está claro si eres un distribuidor que vende a pymes pero de las pymes de tamaño español de la parte de las pys ¿vale? pues claro las pymes españolas la parte de las pys las pequeñas empresas incluso las microempresas pues no tienen volumen de compra con lo cual no pueden pedirte que estés especializado en una cosa yo tengo un tema de ciberseguridad y necesito pues eso antivirus ¿vale? pues no pueden ir a alguien que esté especializado en ciberseguridad porque no tienen volumen para ello entonces bueno pues lo que le piden a su distribuidor de pymes sí véndelo todo ¿vale? porque lo que necesito es que me des un servicio un servicio global y no necesito especialización pero si tú no eres un distribuidor que vas a las pymes más pequeñas sino que vas a las mes vas a mid market incluso entras en mercado corporate en grandes empresas entonces ahí ya no puedes vender de todo porque primero que no es no es posible por como decías pero segundo que el mercado tampoco lo premia te pide te pide especialización y yo recuerdo que tú la semana pasada nos hablabas de este pequeño Sanedrín que montabas cada vez que había que tomar la decisión estratégica de entrar en un en un área tecnológica ¿vale? decías bueno pues yo lo que hacía era tenía un grupo que me daba por un lado pues opiniones técnicas esta tecnología pues está madura no está madura en caja con las demás que tenemos pero también tenías una parte de comercial que te decía oye y los clientes esto ya lo piden ya lo tienen todavía no lo piden pero están a punto tengo conversaciones incipientes y es el buen momento para entrar es decir tenías un poquito esta visión técnica y esta visión comercial ¿vale? y cuando este Sanedrín a ti te decía oye en esa tecnología es el momento de entrar tocaba elegir partnership ¿vale? y podías elegir pues un fabricante que era el número uno el número dos y esa es una decisión también difícil ¿verdad Víctor? Sí es una decisión complicada porque porque arriesgas arriesgas mucho estamos si os fijáis yo creo que todos estaréis de acuerdo en que el mundo de la tecnología a veces va muy por modas y y cuando un fabricante se pone de moda pues parece que los demás que todo el mundo compra eso y todo el mundo quiere hacer el partnership con ese y entonces claro lógicamente esto hace que ese fabricante de ese software o de ese hardware pues ponga los listones más altos para conseguir tener a los mejores partners y más formados y te piden una cuota anual y y y es complicado no es no es fácil bueno vuelvo a decir es que construir el portfolio no es fácil pero hay que hablar con hay que hay que buscar desde esa medrina desde escuchar el mercado y desde escuchar a los tecnólogos de tu compañía pues ves qué propuesta con quién ir al mercado si si seguir con alguien por ejemplo lo último que estábamos haciendo con que partners de 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 procesos de 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 procesos y vamos pues es que tampoco hay tanto y entonces eh eh algunos hacen venta directa otros eh ya tienen un canal muy maduro o no quieren más eh otros entonces te piden unos unas cuotas de entrada para arrancar formarte y formar parte de ese canal muy elevadas eh eh tienes que elegir y tienes que elegir porque tampoco son 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 porque porque además estamos creando productos estrella que queremos que crezcan y tampoco puedes formarte en dos o tres a la vez tienes que elegir a uno y e intentar especializarte en ellos no hay una varita mágica no sabría decirte pues yo he elegido este pues yo he elegido algunos y me han ido muy mal y he elegido otros y me han ido muy bien eh pues es que es una mezcla de apuestas ¿no? de sí de compromiso vuelvo a insistir escuchar mucho al mercado escuchar mucho al mercado y y y ver por dónde ver por dónde anda pero también escuchar al escuchar al partner porque porque pues hay partners que 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 ven en el canal de en el canal de distribución en el canal de compañías de de venta de servicios una colaboración importante y necesaria para para que su producto se expanda y otros que no lo consideran también va dependiendo de su de su estrategia hay 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 fabricantes que consideran que deben de ir ellos directamente al al mercado porque solamente quieren trabajar con las empresas de IBEX 35 con las muy grandes entonces no consideran que un canal de distribución sea el adecuado y con irse pues hablar con las tienen suficiente y hay otros que consideran que tienen que necesitar una mayor capilaridad entonces tenemos que hablar con ellos ver sus condiciones ver ver qué propuestas ver estudiar con ellos cómo ven al mercado cómo quieren llegar al mercado que se alinee muy bien con nuestra forma de llegar al mercado que se alinee muy bien con el tipo de cliente que nosotros tenemos si nuestro cliente está más bien entre mediana gran cuenta pero no la gran 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 cuenta pues probablemente nos interese una determinada solución o producto si nuestro cliente es una pyme pues igual nos interesa otro y si tenemos la suerte de estar vendiendo pues en cuatro corporaciones enormes pues será otro o sea tenemos que para construir el portfolio alinear todo esto muy bien insisto muy sencillo nos hemos terminado los 30 minutos pero yo te voy a tomar dos minutos de descuento porque hay una hay una cosa que me parece que no me la quiero dejar en el tintero y es el tema de las spin-offs que es una cosa en la que tú también tienes experiencia me explico y te pregunto un poco sobre tu experiencia hay momentos en los cuales tienes una un área tecnológica tan 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 especializada que aquello que aquello no lo puedes tener dentro de la empresa lo tienes que sacar ya no como una división dentro de la empresa lo tienes que sacar como una como una empresa o como una entidad realmente aparte para que tenga suficiente especificidad delante del mercado como una empresa incluso con nombre aparte etcétera con equipo aparte a veces incluso el tipo de personas de personas que tienes que tener ahí tienen incluso perfiles y posiciones salariales diferentes a las que tienes dentro y puedes tener conflictos o tienes que sacar fuera o tienen o tienen que vender de una manera de una manera diferente y eso y eso es mejor que solamente aparte a ti eso te ha pasado lo habéis hecho yo ahí mi experiencia insisto que cada maestrillo tiene su librillo pero mi experiencia que viene avalada porque lo hacen así muchas grandes compañías muchas grandes consultoras lo hacen también de este modo o sea que no soy el único que lo piensa así y lo ha hecho así sí nosotros ya lo he contado somos una empresa de servicios de integración de productos de aportación de valor al mercado pero cuando hay un producto una solución que la aplicas en un cliente que ves exitosa y que consideras que por sí misma puedes venderla a otros muchos clientes porque resuelve una problemática que no está resuelta en el mercado o en un segmento o en un sector de mercado y dices ostras aquí hay un producto o una solución que puedo replicar y puedo vender X veces entonces voy a voy a intentar hacer un producto de ello voy a ponerle un nombre voy a poner la versión 1 la versión 2 la versión 5 la versión 20 y voy a dedicar un esfuerzo mi opinión es que cuando decides acceder a esto lo mejor es hacer un spin-off y sacarla de tu portfolio de productos y dedicar o bien una unidad de la empresa si no quieres tener un CIF nuevo etcétera y compartir los servicios generales por supuesto para ahorrar costos pero buscar una fuerza comercial distinta porque no es lo mismo si tú estás vendiendo servicios integración que a lo mejor tienes tus gerentes de cuenta por industrias o geográficamente y cuando ahora quieres vender este producto lo quieres vender globalmente porque para eso se ha hecho una solución que crees que se puede vender globalmente y en ese mercado determinado o sea tienes que construir una fuerza comercial diferente enfocada producto 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 ese producto concreto un marketing enfocado directamente a los clientes o al mercado para el que está destinado ese producto hemos hecho un producto para hoteles bueno pues es que es para hostelería para hoteles pues dedícate a visitar todos los hoteles y a llegar por todas las vías posibles a ese mercado a través de redes sociales a través de página web a través del marketing que debas de hacer y por supuesto de la fuerza comercial y luego dedica también una parte unas personas tecnológicamente adecuadas que conozcan muy bien ese producto para que gestionen todos los cambios todas las integraciones todas las todos los evolutivos todas las versiones etcétera etcétera mi opinión ahí es hacer lo mejor es hacer una spin-off que tampoco tiene por qué ser con su CIF y con su nombre de empresa etcétera etcétera puede ser y de hecho se hace así porque incluso de esa manera incluso de ese modo si haces un spin-off en toda regla puedes incluso optar a fondos a fondos capital riesgo a fondos de inversión en los cuales te inyecten dinero con el cual como la solución ya más o menos la tienes medio hecha pues te ayude a comprar mercado y a entrar en más mercado mi opción es esa pero si no quieres hacer eso pues también puedes hacerlo dentro de tu propia compañía pero eso sigue como un grupo aparte que no se mezcle con el resto porque si no el discurso se 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 borrón se se embarra sí sí el la 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 experiencia que yo tengo es que que incluso hay veces que la especificidad de esa tecnología de ese mercado y ya si tienes producto propio aún más es que a veces incluso esa tecnología que tú has desarrollado es que tiene que tener un canal de distribución entonces la empresa matriz es un distribuidor más del canal de distribución y y a veces pues te encuentras con que es que esa spin-off hay que abrirla a capital y y hacer pues o joint ventures o hacer o abrir a capital directamente etcétera para hacerla crecer si eso lo tienes dentro de la matriz pues ahí ahí tienes un problema porque no quieres diluir la matriz pero la spin-off sí que sí que tiene sentido hacerlo o sea hay un montón lo que decías del marketing totalmente específico que el mercado lo vea como una unidad que realmente es específica y especializada hay hay un montón de hay un montón de consideraciones entonces si eso realmente puede crecer y es muy específico hay que hay que estar con pocas minestinas yo lo veo yo lo veo de esa manera ya que digo no tengo no tengo la verita mágica pero 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 cuando cuando te das cuenta de que muchas multinacionales y muchas compañías en el mundo como las nuestras que han crecido lo hacen así y dices oye nos hemos ido muchos minutos de la hora nos hemos ido ocho minutos demás pero pero bueno seguimos siendo la mayor parte de las personas aquí así que así que eso eso es buena señal porque somos todos informáticos o sea que la opción de que no encuentren el botón de apagar esa no la contemplamos de acuerdo en principio en principio esa no es así que quiero decir que lo que has contado nos ha interesado a todos y yo te lo confirmo pero vamos a dejarlo aquí porque tenemos el compromiso de que esto durará alrededor de media horita la semana que viene vamos a arrancar con el hoy hemos tratado a vender qué la importancia del portfolio pero vamos a hablar de a vender cómo vamos a hablar del modelo comercial ¿vale? y además y además me interesa mucho cosas que nos puedes contar porque tú has tenido pues no solo ventas de tecnologías muy diferentes además con una extensión geográfica muy diferente además estando en muchísimos sectores con muchísimos verticales entonces cómo manejas una cómo creas y cómo manejas un modelo comercial que ataque tantas zonas geográficas diferentes tantas tecnologías diferentes tantas tantas verticalizaciones o sectores desde administración pública industria etcétera y cómo todo eso se convierte en una matriz ¿eh? ¿cómo vendo aquí esto a este tipo de cliente ¿eh? cómo 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 eso lo cruzas ese modelo comercial me parece que tiene un montón de cosas interesantes para hablar así que la semana que viene dedicamos media horita a hablar del modelo del modelo comercial ¿eh? de y todo esto cómo cómo lo vendemos que es un tema interesante ¿eh? Interesante bueno y además ahí yo creo que podemos mantener un buen diálogo porque tú eres un experto en este tema José Luis Sí yo soy yo no yo siempre digo que no soy un experto yo soy un un puerto en un país de ciegos el día el día el día que los verdaderos expertos que tenéis verdaderos expertis habléis pues yo quedaré como un papanatas pero pero mientras tanto mientras tanto yo lo que haré será disfrutar de hablar con las personas que tenéis experiencia muy real de muchos éxitos muy notables que 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 además de disfrutarlo yo yo aprendo y y me parece un lujo así que la semana que viene tenemos otra media horita de de esta charla informal que tenemos tú y yo te agradezco te agradezco estos 30 y algo minutos que hemos tenido y también a bueno a todas las personas que que estamos aquí y seguimos aquí y nada una feliz semana ¿verdad? una semana corta que los reyes que los reyes vengan cargados de cargados de de cosas hasta de carbón que el carbón al final el carbón al final acababa siendo estaba hecho de azúcar o sea que yo yo cuando era niño cuando me traía de mi carbón no me parecía mal era golosete y no me parecía mal así que hasta hasta si traen carbón lo aprovecharemos de alguna manera nos vemos entonces el martes de la semana que viene ¿vale? muy bien pues muchas gracias a todos feliz semana a todos